¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegura que el documento de reforma laboral presentado por el gobierno espera encontrar el máximo consenso en las fuerzas políticas. Por su parte, el ministro de Trabajo ha explicado que este documento, todavía no cerrado, incorpora el llamado modelo alemán para evitar despidos. Por lo tanto, el hecho de que no se llegue a un acuerdo no significa que sea un fracaso, porque eso pasa hasta en la misma vida. A veces se acuerdan cosas y a veces se tienen discrepancias y eso no significa que no tenga que seguir existiendo diálogo. Flexibilidad no quiere decir precariedad. Flexibilidad es para conseguir mayor estabilidad y mayor seguridad en aquello que es más importante para un trabajador que es su puesto de trabajo. Estamos pendientes durante todo el día de la evolución de esas fuertes lluvias que permanecen, que mantienen en alerta algunas zonas de nuestra comunidad. En Cariño, el agua ha derribado un puente de madera y en Burela nadie recuerda algo así, como lo que está sucediendo durante estos dos últimos días. El agua ha provocado corrimientos de tierras y ha hecho reaparecer un río llevándose consigo parte de un terreno por el que circulan los trenes. Los vecinos no recuerdan nada parecido. Algunos han sufrido la inundación de sus casas o sus negocios. Aumentó muchísimo el agua, porque yo tengo visto crecidas de un metro, de un poco más, pero esto yo nunca lo he visto. Aquí se llevó la carretera por delante, arriba se llevó un puente, un montón de casas inundadas, de sótanos, de comunidades, de edificios. Yo acuerdo ya era sobre 20 o 22 años que tiraron el puente este. Y el consellero de Medio Ambiente, Agustín Hernández, se ha reunido hoy en Burela con representantes de los 15 ayuntamientos de la comarca más afectados por las inundaciones. El titular de Medio Ambiente se ha comprometido a estudiar caso por caso y a evaluar un informe de los daños antes de decidir la cuantía de las ayudas. Eso sí, ha evitado referirse a plazos concretos. El Partido Popular aporta nuevos datos sobre la llamada trama agraria. El portavoz del PP asegura que ya se están investigando 30 asociaciones que califican de fantasma. Rodríguez Miranda sigue pidiendo explicaciones al PSOE y el PSOE habla de una persecución política desde la administración. Suma y sigue, el PP continúa investigando los expedientes recogidos en trabajo, lo que deducen hasta ahora a que la presunta trama agraria se prolongó en el tiempo y se extendería a 160 contratos y 2 millones de euros para... Fueron utilizados para contratar a personas que en numerosos casos no desempeñaron a labor para que teóricamente fueran contratadas, sino que estuvieron trabajando en aquellas sedes que decidiría Pablo García. Rodríguez Miranda insiste en que las coincidencias son ya evidencias y solicitan a los socialistas que den la cara. Non ten sentido que saia dar explicación García, Roberto, senón outro García, Pablo. Y Pablo García habló primero para responder al portavoz del PP. Que me xuzgue o inspector Miranda, home, pues ten moitas narices, non. Después, para denunciar una persecución política desde la administración. A administración no nos queda nada en que confiar vista a súa actitud y tal como oficio es nuestro mismo día, por lo tanto a mí solo me queda justicia, ¿no? Por cierto que el PP sigue sin decidir si va o no a los juzgados. Ya está en juego el Mundial de Sudáfrica. La selección anfitriona se enfrenta a México desde las 4 de la tarde. De momento el resultado, empate a cero. Ya están en suelo sudafricano. Cansados por el viaje, pero sonrientes. Nada más tomar tierra en Johannesburgo, vuelo privado hacia Poch, donde le esperaban cientos de seguidores. Me encantan los jugadores de la selección española. El más aclamado, Fernando Torres. We love Torres. I like Torres. Pasadas las 12 llegaban los nuestros y la expectación se desbordaba. Al bajar del autocar, danzas y bailes tribales. Esperemos que España pueda bailar también a sus rivales en este Mundial de Nuestros Sueños. Para ver a España tendremos que esperar hasta el próximo día 16. Nada más por el momento dentro de 60 minutos. Tienen una nueva cita con las noticias contadas desde Galicia. Adiós. 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 Adiós.